En el pueblo de Choroní, en Dios Padre plantó una flor muy delicada en fragancia celestial y los cielos le dijeron, Laura Alvarado será. En el camino de la vida, de mi cruz y nada santa tus destinos encontraron un varón fuerte en virtud y una virgen de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!